Quien no va a estar tranquilo, porque está preso, es Chanchi Pacheco. Chanchi Pacheco es un dirigente del PRM en Dajabón. Chanchi le dio una golpiza a su pareja, la hija del diputado del PRM, Darío Zapata, a su quita. Chanchi le dio una golpiza a la hija de su quita. Esa joven, que todos recordamos, ella es empleada del Ministerio de Obras Públicas. Y ustedes recuerdan que el 16 de agosto, en una rendición de cuentas de obras públicas, cometió muchos errores. Y parece que ella no estaba acostumbrada a ese tipo de escenario. Se equivocó mucho, pidió disculpas, le hicieron muchos memes en ese momento. Me tocó defenderla, y hoy también me toca defenderla. Porque Chanchi, un político de mucha experiencia, muy conocido en Dajabón, le dio una golpiza. Pero ustedes saben que no fue que la agredió, no, no. Fue que le dio un trompón en la boca. Fue un trompón que le rompió la boca. Y lo hizo en público, delante de la gente. Yo no estoy diciendo que si lo hace en la casa escondida está bien. No, que es más vergonzoso para esa joven que lo hizo en público. Como dicen popularmente, le rompió la boca. Le rompió la boca. Ahora, Chanchi es empleado de aduanas. Y vean lo que dice el director general de aduanas. Vamos a leerlo. La dirigente política, Angelita Peña, dice que es de Monte Cristi. Ya cancelaron de aduanas de Dajabón al funcionario Chanchi Pacheco, que le dio una golpiza a su pareja. Eso se pregunta, Angelita, que si ya lo cancelaron. A lo que Eduardo San Labatón, director general de aduanas, le responde. Mi querida Angelita, me sorprendes. Sabes que mi formación no admitiría jamás que alguien que cometa una inhumanidad como esa podría estar en nuestro equipo. La denuncia se recibió hoy, eso fue ayer, y se actuará con toda la firmeza del mundo. Ya hoy, aduanas anunció que está desvinculado Chanchi. Pero esta es la primera ocasión en la que Chanchi comete ese abuso, esa agresión contra esa joven. No. En diciembre, este diciembre que acaba de pasar, ese señor arrastró a esa joven. En una fiesta en Dajabón la arrastró, la sacó de la fiesta y la arrastró. En público también. Y él es un prospecto feminicida. Y si las autoridades no actúan, es capaz de matar a esa joven. Porque ya la ha agredido varias veces en público. La arrastró en diciembre en un centro de diversión. Y ayer le rompió la boca. Eso fue lo que hizo. Le rompió la boca, señores. Pero bien, aquí hay gente que no quiere que se hable de eso. Aquí hay gente que quiere tener eso oculto. Aquí hay medios de comunicación que no resaltaron esa noticia. Medios de comunicación que cuando se trata de feminicidios, hablan mucho. Y escriben novelas de feminicidios. Pero cuando con este caso, para no lesionar al gobierno y no lesionar su publicidad, muchos medios han hecho silencio. Los medios de comunicación han tapado el caso. En esos medios tradicionales, solo el Nuevo Diario publicó esa noticia. Solo el Nuevo Diario. Hoy nosotros, aquí en Luna TV, en Quién es Quién, estamos diciendo la verdad. Estamos diciendo quién es quién. Pero, Chanche, tú no lo vas a pasar bien, ¿no? Y otra cosa, el diputado Azuquita, no quiera tapar, diputado. Diputado, usted no puede poner al gobierno y al PRM por encima de su hija. Diputado Darío Zapata, Azuquita, como te dicen allá en Dajabón. ¿Cómo tú pones a tu partido, al PRM, por encima de tu hija? Se sabe que tú eres capaz de cualquier cosa. Se sabe, aquí en Dajabón todo el mundo sabe que se la regalaste a Feli Bautista. Que se la presentaste a Feli Bautista y se la estrellaste. Todo el mundo lo sabe en Dajabón. Todo el mundo sabe, Azuquita, tu relación con Feli Bautista. Y cómo le estrellaste a tu hija. Como lo hacen muchos padres, muchos dominicanos también, que le estrellan sus hijas. Pero por favor, no ponga a tu hija por detrás, por debajo del gobierno, ni del PRM, ni de un sueldo, ni de una diputación. Por favor, por favor, Azuquita. Pero vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejarlo ahí. Gracias. Gracias. Gracias.